Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Warface Y bueno, hoy os traigo un vídeo que da comienzo a una nueva serie que se llamará Escuela de Clanes ¿De qué irá esta serie? Pues es muy sencillo, esta serie irá dedicada al clan que tenemos José y yo En el cual, como os recuerdo en este vídeo, podéis entrar en él si vosotros queréis Para entrar lo único que tenéis que hacer es enviarme una solicitud de amistad a Steam Enviarme un mensaje y decirme, quiero entrar también en el clan del juego, del Warface Y cuando estemos dentro del juego, pues yo os meteré dentro del clan para que podáis entrar De momento, ahora mismo estamos los... bueno, os hago un pequeño resumen Cuando hice el clan, estábamos los 16.673 Y ahora mismo habrá unos 17.000 clanes para redondear Y ahora mismo nosotros somos los 8.390 y pico O sea que ha estado muy bien, hemos subido un montón en el ranking mundial Está bien, solo somos dos en el clan Y el que más juega soy yo, José prácticamente solo juega cuando estoy yo en el juego Y le digo, jugamos y él dice, vale, solo juega entonces Y bueno, en esta partida... vale, en esta partida os traigo esta nueva arma Que la verdad es que... pensaba que era la... una puta mierda Pero que acaba resultando bastante, bastante efectiva A ver... Soy yo el host, así que teóricamente... Mira cómo carga, eh... recarga... es que... es que la arma es muy rara Ya sé costarme Vale, es que... manda huevos Lo que me gusta de este arma no es el daño que tiene En serio, tío, no me jodas Desde el quinto coño me ha matado el cabrón Lo bueno de esta arma no es el daño que tiene, sino... El número de balas Lo malo... es que tío, estamos jugando contra 5 Deberíamos tener uno más Yo no... yo no entiendo... A ver, pues... A ver... somos... Míralo tú... Es que este arma de lejos... no tiene mucho retroceso Míralo, míralo, míralo... es que tío, me quitan mucha vida Yo no sé si habrá algo para comprar que... A ver... A ver... Cubre tú la izquierda Gracias, amigo, gracias ¿Veis? Me matan a mí enseguida, mis compañeros matan enseguida Pero yo no mato rápido No lo entiendo Muérete, tío Ya somos uno más Venga, a ver... ¡No! He visto la granada caer, macho Es que tienen una puntería para tirar las granadas Eh, tío Muérete, ¿no? No sé Es que el arma no tiene retroceso Vale... Era... era evidente que podía morir ahí A ver... Van a venir por la izquierda Me cago en... Bueno, por lo menos me lo he cargado primero Joder tú, pongo a este Ahí Macho, es que con la escopeta desde el quinto coño me matan, eh Es que... Nunca llegaré a comprenderlo Míralo tú ¡Míralo! ¡Míralo, macho! ¡Míralo! Desde el quinto coño con la escopeta, macho Es que yo no lo entiendo Yo no sé qué escopeta llevan Míralo Es que... No, vamos a salir granada Y la mía no hace... Ni cosquillas A ver... Me cargamos aquí Me cago en tío Venga Da igual Da igual A ver... A ver... Vamos segundos ¿De dónde vas, compañero? Es que tío, esta arma para disparar rápido así de lejos Va de cojones Eh tío, en serio Mira dónde me dan siempre, tío Dónde me dan siempre Y no me han dado ni asistencia, macho Es que ni asistencia Vale Vamos ganando Esto es todo De detrás No sé de dónde Pero de detrás, tú De detrás Y es que nadie lo ha matado Vale Una granada Es que tío, el de la escopeta me está tocando los huevos Míralo, macho Míralo La madre que lo parió, tú Vamos por culo Tío, aparta Que nos va a caer una granada Y no vamos a morir aquí los dos Eh, ¿qué? Detrás, tío Detrás Madre mía, se ha hecho Y una triple el cabrón Una triple se ha hecho, macho Yo es que No lo entiendo Macho Pero cómo puede apuntar Tan rápido Bueno, venga Es que esta arma Para disparar de lejos Es bastante buena Pero para disparar por ahí Un franco Es un franco A ver Vamos a tirarla ahí No me gusta Madre mía, tío Que mal he disparado No Aquí Mira, gol de la escopeta Es que no tiene bastante Con matar De un De un tiro Que es que encima Se pone a campear al cabrón La granada, tío No sé por qué Pero le he disparado A mi compañero A ver Mi equipo es Una patata Excepto el primero Todos No lo entiendo No lo entiendo A través de la pared Esta Vale No sé Está intentando disparar ahí Un poco A lo loco Pero nada Vas a morir Me he cargado los dos Perfecto Joder El de la copa Tío Es que ¿Qué arma? ¿Qué escopeta lleva, tío? Necesito saberlo ¿Qué escopeta lleva el tío, macho? 43 17 Va el primero de mi equipo, macho No me lo creo No me lo creo, eh No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Con el montón de tiros que le he dado Y no se ha muerto El macho Es que Se acaba aquí la partida Quedó positivo Ganamos Pero Madre mía Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Míralo Míralo Con cuchillo el cabrón 25 23 Bueno, está bien 3000 puntos 6000 el primero Me cago en la puta, macho Espectacular El primero de mi equipo Menos mal que soy el host Y aún no se va Ala Adiós, compañero Pokémon A ver Está bien, está bien 25 23 No está mal El que más ha matado Disparando en la cabeza 13 de precisión Venga, venga No pasa nada Está bien, está bien la partida Segundo 3000 puntitos Al bolsillo Y pa casita A ver si el Rajien El Raig Dense Viene conmigo ahora Bueno, chicos Vamos a ver El clan Para que podáis ver Cuanto hemos subido Porque íbamos Lo que había dicho El 8390 No sé qué Vamos a ver Supongo que habré ganado Más de 20 posiciones Seguro Porque aparte de que hemos ganado La partida ha estado bastante bien Y Voy a ver Ahora cuando termine el vídeo Voy a jugar otra partida aquí Porque soy el host Y ya de paso A ver si me sale una buena Voy a grabarla Si me sale bien Pues la subiré Si no Pues no Esta la subo porque Pues porque mira Porque es la primera Hemos ganado He quedado en positivo He quedado segundo A ver Vale Como habéis visto Era el 94 Pues ahora Hemos ganado Unas 30 posiciones Un poquito más 32 Como veis aquí Somos dos Así que bueno Espero que Os apuntéis Quierais jugar con nosotros Y nada más Espero que os haya gustado Dad like o dislike Lo que queráis Suscribíos O no Y hasta el próximo vídeo Adiós Yo celebrate Lo Laz Lo 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 ¡Adiós!